¿Podemos llamar a Alejandro Sepúlveda de nuevo, no? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Te llamo después. Chau, chau, chau. ¿Vienes tú? Súper. ¿A dónde andaba con la pala? Ah, es que siempre me encuentro cosas, pero se la llevo a mi nieta. ¿A dónde se la había quedado? No, me la encontré. ¿Se la encontró? ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia Vilches. Claudia Vilches. ¿Tú eres Viña Marina? Viña Marina. Mira, ¿y qué andás haciendo por acá? ¿Andás corriendo? No, no puedo correr por un tema de rodillas. ¿Por qué se nubuló? A lo mejor ella sabe, ¿ah? Hasta acá, todos los días. Hoy día salí tarde. Hoy día salió tarde. Sí. Yo creo que por eso se nubuló, porque salió más tarde. ¿Por qué está...? Yo creo. ¿Por qué se pasa esto acá? Es como la vaguada. Es la vaguada. Sí, pero después se pasa. ¿Sí? La gente, sí, no tengas miedo porque después sale un sol y te mueres. ¿Cómo a qué hora? ¿Cómo a qué hora se pasa para... No, se nos hace miedo. Porque igual me dio susto, imagina, no haya pasado una cuestión acá. No, ¿qué le va a pasar? Los santiaguinos aquí somos medio temerosos. Tengo miedo. Temerosos, no hay que hacer cosas que haya temblar o que haya pasado alguna cuestión. No, no tiene que tener miedo. Tiene que agradecer en las mañanas porque amaneció vivito y coleando. Eso es verdad, bien, bien, sí. Pues bien vivito va a amanecer, bien vivito y coleando. Sí, hay que agradecer. Oiga, ¿con quién vive usted? Sola. ¿Sola? Sola. Mira. ¿Sí? ¿Solita, solita? Solita, solita. Mira, separada, viuda. Ah, yo me casé con un jugador de fútbol, pero te lo voy a nombrar porque aquí al embarrar aquí. ¡Oh! De Wanda del... ¡Ese Coupe! Oye, Claudia, buena onda para ti igual, pues. Se llama Claudia igual que yo. Se llama Claudia, la ex de... Sí. O sea, la actual pareja. ¿Y en qué equipo jugá? Bueno, él jugó en la selección chilena. ¿En la selección chilena? Sí, pues... Ah, mira. Mira, es del Tambo. ¿Es del Tambo? Es del Tambo, San Vicente. Sí, pero... San Vicente. ¿Pero en qué equipo jugó allá? Mira. Sí. ¿Y en qué lugar jugaba? ¿En qué puesto jugaba en la selección? De nueve. De nueve. Era muy bueno, Juan. Ah, ¿era nueve? Era como el Alexis Sánchez. Espérate, de nueve. ¿Querés acá? Es que no hay, ¿qué? Ah, no te puedo creer. ¿Eh? Sí. Mira, mira, mira. Jugaba de nueve, Julio. Jugaba de nueve. ¿Esto fue en el año más o menos? Uy, a ver. Yo diría 20 años atrás. ¿Hace 20 años? Sí, más o menos. Más o menos unos 20 años atrás. ¿Y jugaba en el Wander? Mira, jugaba acá... No, no jugaba en el Wander. Jugaba acá en Everton. Jugaba en México. ¿México también? Sí, pero peleó en México. ¿Pelió? Peleó porque... Peleó porque... Peleó porque... Peleó porque fue un arquero y le botó los dientes y chau. Era bueno para el letazo, ¿no? Era buena para los combos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Era bueno para el letazo? Oye, pero no hablemos de... Pero era bueno para los combos. Pero si usted nos sacó el tema. Pero si tú nos sacaste el tema, no teníamos idea. Pero yo te dije en el oído. Sí, no sé, es verdad. ¿Queremos saber si es bueno para los combos? El letazo Julio pregunta. Julio no sabe. No, mira, es bueno. Juan es bueno para el fútbol. ¿Qué es Juan? Juan. Es bueno para el fútbol. Ah, Juan es bueno, Juan. Es bueno para el fútbol. Dejémoslo ahí nomás. Ahí nomás. Juan, pues. Es Juan, pues. Juan. Oye, Julito está ahí en el estudio. Ahí en la tele, pues sí. Oye, un beso grande para ti, Julito. Hola, Julio. Un beso grande para ti. Bien, Claudia. Un beso para ti también. Que le vaya muy bien. Ya, ya, ya. Ya, bueno. Que le vaya muy bonito, dice... ¿Y ahora para dónde vas, Claudita? Yo me voy al departamento ahora porque mi nietecita sale de vacaciones, así que tengo que ir a cocinar. Después la voy a buscar al colegio. Después la tarde me junto con unas amigas en Quilpues. Y así es mi vida. Tiene el panorama listo. Rica, po. Tiene el panorama armadísimo. Tiene el panorama hoy día. Ayer estuve con los hijos acá. Así que no, todo bien. O sea, disfrutaste. Estás disfrutando. Sí, pero... Mira esta edad ya. ¿Qué podía hacer? Pero ella después de su patrimonio con el futbolista revisó su vida. Escuchando a la Miran Hernández y vuelvo, regreso con Américo. ¿Cómo con Américo? Esa es la energía que te va a calmar, po. ¿En serio? Sí, po. Mira. Sí, po. Y aquí tenemos pura energía. No, pues es rico estar aquí, po. Ayer estábamos acá, la gente se sienta ahí en la playita, mira, observa. El año pasado también me entrevistaste y yo andaba con mi nieta. ¿Te entrevisté el año pasado? Sí. Mira, ¿a dónde? ¿Por aquí o no? Por allá. Somos súper creativos, ¿ah? ¿Todo bien ese año, no? Sí, todo bien. ¿Lo pasamos bien ese día? ¿Lo pasamos bien? ¿Lo pasamos bien ese día? Sí, me acuerdo. ¿Usted rehizo su vida después? Sí, yo tengo a mi pareja. ¿Su pareja está feliz? Sí, pero así por fuera no más. Su poroleo, casa separada. Él en su casa y yo en la mía. Claro, puerta afuera. Casa separada, sí, dice Julio. Casa separada. Poroleo, puerta afuera. Y es lo mejor. Sí, no, si eso se está usando. Estáis tratados. Sí, eso es. No, es lo mejor. Es lo mejor. Eso es. Pero sí, no se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. No, no. Como dice la canción. No. No se puede vivir sin amor. Es así la canción, ¿no? No me equivoqué, estoy inventando un tema. Sí, así la es. Oye, Claudia. Oye. Qué rico verte de nuevo. Porque ya nos conocíamos, por tanto, no es que rico conocerte. Estamos haciendo un estudio. Qué rico vernos de nuevo. Vernos de nuevo. Claro. Estamos haciendo un estudio porque el Guatapique, ¿lo ubica? ¿Quién es el Guatapique? El Salvavida. Era un salvavida que antes trabajaba acá. Un salvavida. Él quiere hacer un proyecto de poner baños químicos aquí en la playa. ¿Hace falta, no? Sí, mucho, mucho, mucho. Mira, porque uno está acá en la playa y uno tiene que cruzar a la Petro Gas a hacer... Tiene que cruzar, ¿pocachai? A hacer... Pero eso son necesidades. Claro. Entonces, no, sería genial. Genial. Yo lo apoyo. ¿Por qué te reís? Porque no es Petro Gas, es Petrobras. Pero menos mal que dijiste Petro Gas porque así nos evitamos el auspicio. Ya, ya. Uno va por el gas. Uno va rapidito por el gas. No, no hay que ver cómo va a ir por el gas. Oye, buena tenia, salgo, ¿ah? Por eso no... La tenia, la tenia, salgo. Oye, es estupenda la Claudia. Juanito, ¿la podéis mostrar, por favor, completa la Claudia? No, buena tenia. Es estupenda. Estupenda la Claudia. Además... De fémica. ...la actitud solamente a la vida, nada más, porque todos tenemos penas, todos tenemos problemas. Pero la actitud, yo me levanto en la mañana y agradezco por un día más. Absolutamente. Y además, todo combinado, fíjate. De blanco, los anteojos, estupenda, Claudita. Gracias, gracias. Oye, estoy feliz porque toda mi amiga me van a estar llamando después. Estoy feliz, les mando un beso grande para la televisión. Y tú eres muy amoroso, ¿ah? Tu señor es un amor. Gracias. Está lanzando una canción nueva, ¿ah? Ah, qué rico, ¿cómo se llama? Sí, te pasando el aviso. Tú y yo. Tú y yo. Con Riggio. Con Riggio, mira qué lindo. No, oye, es un amor ella. Eso, para que la bajes en internet. No, es porque tú estés acá, no, es un amor. Es un amor. Tiene una buena inda. O sea, un lindo ángel, ¿no? Me cae súper bien ella. Linda, muchas gracias. Ya, porque estén bien, que les vaya súper bien. Oye, pero ¿cómo se llama el marido? Besos, chao, Claudita. Oye, pero pregúntenos. Qué rico verte, qué rico verte. Con Pablo, pero todos están en Twitter, ¿cómo se llama el marido, pues? Será Juan Carreño, ¿no? ¿Juampo? Pero será Juan Carreño. Era Juan Carreño. Era Juan Carreño, sí me dijo. Era Juan Carreño. Era Juan Carreño, sí, sí era. Pero te dijo que lo dijera. Pero me dijo que no lo dijera. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Ya no estamos al aire. No lo digas, por favor. Ya no estamos al aire, así que no te... No lo digas. Sí, que nadie seba, porque además... ¿Para qué? Pues si ya pasaron hace 20 años. Sí, pero no lo digas. Oye, ¿seguimos para ti? Sí. ¿Seguimos al aire? ¿Seguimos al aire? Estamos de vuelta, Julito, efectivamente. Desde acá, desde Viña del Mar. Oye, ahí estamos con la Claudita. Qué mujer más encantadora y amorosa. Y mira, llegaron más amigas. Dime, Julito. Si es que nos informan que la gente iba para allá porque allá no se nubló. Por eso la gente... Ah, esa es la razón, po. Entonces la gente sabía que acá se iba a nublar y fue para allá, po. Venía arrancando la nube, po. Claro. Y usted se vino contra la nube, po. Ahí está la razón. Por eso, siempre nosotros en contra. Contra la marea, ¿ah? Pero aquí en contra de la nube. Pero bueno. Pero bueno, Pati. Para la próxima vamos a ir para el otro lado, ¿le parece? Para la próxima vamos a ir para el otro lado. Oye, llegaron más amigas. Acá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Bienvenido acá a la Quinta Región. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jessica, pero soy más conocida como Los Datos de la Yeca. ¿Los Datos de? De la Yeca. ¡Los Datos de la Yeca! Muy bien. Un microprograma de la sección. Estos Datos de la Yeca. ¿Y qué tipo de datos da usted? De economía, de oferta. ¿Dónde pueden comprar el arroz más barato? ¿Dónde pueden comprar el aceite más barato? Economía. Y el mejor regalo para Navidad y economía. Eso es el dato. Pero ella es una persona... Dime un segundo. Julito. ¿Qué me dijiste? Estamos empezando a sospechar, señor, de que su móvil embula. Porque de verdad que la gente existe. No es que el Guatapique, la señora Ángela, que es chilena-argentina. Y los datos de la Yeca. No sabemos si esta gente que está producida ahí realmente o existe realmente la señora que dé una prueba que... Es que de verdad no... ¿A usted alguien le dijo que viniera? No. Yo voy a trabajar ahora. Así que jefe, por favor, yo... Ya tú por llegar. ¿Usted sabía que yo venía para acá? Yo lo vi en la mañana, en el matinal. Pero yo estaciono el auto acá. Ah, ya. Por eso. Sí. Sí, pero ¿usted no sabía que yo iba a estar aquí ahora? No, 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 no. No, yo trabajo desde las nueve. Eso, es para transparentar porque... Es para transparentar porque ella no es una actriz. No, nada. Ella no fue preproducida por la Pati. No, ella llegó. Usted llegó aquí. Yo llegué, siento, y me encontré con usted de acá, sí. Ya. Y me dijo, ¿quiere hablar? Bueno, le dije ya. Lo espero. Ahí está, ¿viste? Entonces, vamos de nuevo. Ella tiene los datos de... La Yeca. ¡Los datos de la Yeca! ¡Muy bueno! Bueno, ¿qué tipo de datos entrega Yeca? Todo lo que es de economía. Donde comprar cosas en oferta, a mejor precio. Le hago las cotizaciones de distintos retail, de mantequilla, de aceite. Que más muestro novedades, muestro emprendimiento. Tiene una página.